Buenos días, señoras. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos? Sí, María Begoña Gómez Fernández. Muchas gracias. Bueno, enseguida hablamos de esa comparecencia de Begoña Gómez, administra esas imágenes, sentada en el banquillo de los acusados, imputada por presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Enseguida les contamos lo que dio de sí esa comparecencia prácticamente express y la próxima, del próximo 19 de julio. Pero antes hablamos de la amnistía y es que después de una carambola jurídica en la Audiencia Nacional, el Supremo ha rebajado las exigencias para la amnistía y ahora sí, Marta Rovira puede regresar a España. De hecho, ya lo ha hecho y lo ha hecho por la puerta grande, sacando pecho y diciendo que viene a terminar el trabajo que había comenzado. Ha sido recibida con aplausos, con abrazos, con todo tipo de alfombras rojas. Vamos a ver esas imágenes, esa recepción, ahí la están viendo, en un estado de felicidad máxima y en donde anuncia que viene a terminar con el trabajo que había comenzado. Javier, ¿no se había vendido por parte del gobierno el mensaje de que la amnistía era necesaria para producir el concordia y tal? Y sin embargo, lo que volvemos es otra vez a la casilla de inicio. No, esto es un escarnio además, esto es una humillación. Yo como español me siento humillado, pero no... Primero porque por lo que hicieron en su momento, que a pesar de cualquier análisis simplemente para mí lo que hicieron se llama violencia política. Claro. Es violencia política. Segundo porque hay una sentencia firme del Tribunal Supremo con todas las garantías que fue supervisada incluso por la Unión Europea, por todo el mundo, como si esto fuera, yo que sé, nuestros tribunales fueran los de Cuba. Y fue un juicio escrupulosamente respetuoso. Condenados por sinvergüenzas, por golpistas, por chorizos. Es lo peor. Y aquí ahora tenemos que ver cómo viene esta señora aquí a decir que va a continuar, a terminar lo que ha empezado. ¿Qué concordia es esta? Esto es una humillación, pero es una humillación a unos niveles casi nauseabundos, de verdad. A mí me provoca náuseas. Porque es una humillación desde el punto de vista del respeto de tu propio país. De tu propia concepción que tienes de ciudadano de un Estado de Derecho que se llama el Reino de España. Y que aquí cualquier animal y cualquier chorizo, al criterio, al interés de un político o dos o tres, porque necesitas siete votos, dos o uno, se pasan por encima todo eso. Y eso es lo que yo siento. Y yo espero que de verdad que haya, que llegue el momento, no te voy a decir de la venganza, pero sí el momento de la justicia. Claro. Que llegue el momento de la justicia de todo este tipo de barbaridades. Ahora, hay un movimiento por parte del Supremo que no he terminado de entender y es que ha llevado al Constitucional la ley de amnistía porque entienden que es discriminatoria y que, por lo tanto, sería inconstitucional. Lo que no entiendo es por qué ese movimiento, cuando saben perfectamente que el Constitucional va a blanquear la amnistía. Hombre, naturalmente. Si está blanqueando el Eregate, ¿cómo no va a blanquear la amnistía? Cuando he pumpido, lo blanquea todo. Entonces, ¿el Supremo por qué se suicida de esa manera? Eso es lo que no termino de entender. Porque renunció a presentar el recurso prejudicial ante Luxemburgo. Precisamente para no... Precisamente para decir que no la vamos a aplicar porque entendemos que no cabe. Y ahora, sin embargo, presentan el recurso de inconstitucionalidad cuando lo que va a ocurrir, casi con absoluta seguridad, es que va a haber un blanqueamiento. Vamos a ver, ¿quién han tenido que recibir...? Y entonces ya se te acabaron los recursos. Claro, pero está hecho a derecha. Yo creo que han recibido muchísimas presiones y han dicho, nosotros no vamos a decir que esto no... O sea, es decir, esto es inconstitucional y no nos vamos a bajar de seguro. Entonces, vamos a dejarle la patata caliente, que es una patata para cuando he pumpido, nada caliente, está encantado. Ya está. Cuando he pumpido hace círculos cuadrados, pero con Santa Pana, sin despeinarse. Pero ya lo sabemos, el constitucional ha dado por constitucional cosas que son evidentes y claramente constitucionales. No solo esta ley, otras muchas. Bueno, claro, pero ¿qué ha hecho el constitucional? Pues sí, pues tirar la toalla. Es que claramente ha tirado la toalla. Eso sí, ha dicho, yo no voy a decir que esto está constitucional, que lo diga el constitucional. Claro, han tirado ya la toalla, saben perfectamente lo que va a pasar. El otro va a decir que está todo estupendísimamente... Pero no tiene falta que dijeran que era inconstitucional. Podían decir lo que dijeron al principio y es que como está mal redactada, no se le puede aplicar ni a Junqueras ni a Puigdemont. Y punto. Y ahora ya resulta que han reculado. Porque va en contra de la... Porque además decían, es que esto va en contra de la directiva europea sobre temas de terrorismo. Y ya está. Que sí, que sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿por qué se suicidan? Porque para mí era la última esperanza, la del suprimo. Ahora, sin embargo, presentan recursos de constitucionalidad que la gente está encantada diciendo, claro, claro, es que fíjate, es que es inconstitucional. Pero no, que lo has llevado a un basurero que no limpia. Ya, pero bueno, pero es que no se están suicidando ellos. Nos están suicidando a nosotros. Están suicidando a España. Ellos han tirado ya la caballa. Pero es que el suprimo era la última esperanza. Pues ya se acabó. Se acabó. Ya que en el momento que va al constitucional ya sabemos que va a decir que es constitucional. Y ellos también lo saben. Y lo saben los que han estado presionando a estos jueces. Porque yo estoy convencida de que el constitucional, todavía había algunos que estaban dispuestos a no ceder y al final. ¿El constitucional o el supremo? Perdón, el supremo. Al final han cedido y lo han mandado al constitucional. Pero cuidado, no seamos tan ingenuos de pensar que simplemente la presión viene de un lado. Yo no he dicho de dónde viene. Yo tengo mis dudas de que el supremo haya, asumiendo tu hipótesis de que haya sido un factor la presión, yo tengo mis dudas de que esa presión simplemente haya venido del gobierno, del lado socialista. ¿Por qué crees que viene del PP, dices? Ha podido, ha podido. Yo creo que estamos a hechos consumados. ¿Pero por qué? Porque llevamos una... Después del pacto del Consejo, dices. Claro, porque yo creo que estamos a hechos consumados. Si nos damos cuenta, tú lo has explicado muy bien, Luis, el PP no hace las cosas, las hace el PSOE. Pero luego las cosas se quedan hechas. ¿Verdad? Pues yo creo que en realidad la ley de amnistía es un desastre. Yo ya he dicho lo que pienso de todo esto y lo repetiré mil veces. Pero haciendo un análisis político es una ley que ya está hecha. Y que hay que resistirse como gato panza arriba en una situación muy complicada para que no se pueda aplicar. Y tiene que ser a través del heroísmo de una serie de funcionarios que son los jueces y fiscales y demás. Bueno, pues el Estado en el que se encuentra España es el que se encuentra. Y los políticos parece que a veces dicen, bueno, ya que está hecho, pues no vamos a hacer que esto dure más de lo necesario. Ya está. Es que se acome el responsable. Que no está hecho. Que no está hecho. Ya, ya, ya. Está hecha una ley. Para ti no. No, es que no está hecha. Es una ley que es absolutamente humillante. Pero además de ser humillante, como dice Bolaños, esta ley ahora la tienen que aplicar los jueces. Y que han hecho los jueces. Aplicarla. ¿Y cómo la aplican? Pues a la luz del derecho. ¿Y qué dice la directiva europea sobre el terrorismo? Que esto es inaplicable. Pues se ha acabado. Ya, pero no quería que se acabara. Es decir, no se podía acabar. Porque entonces sí que ya entramos. Pero ¿por qué no se va a acabar? Pero vamos a ver que hay un tercer poder que es el poder judicial. Que hay un señor que se llama Pedro Sánchez. Que es el presidente del gobierno que quiere mantenerse en la silla. Y que está dispuesto a humillar a la nación por sus siete votos. Pero ese es su problema. Y luego hay otro poder que se llama poder judicial. Que dice, hombre, existe una cosa que se llama Estado de Derecho. Y yo no quiero ser Venezuela. Eso habría sido lo lógico, ¿no? Eso habría sido lo lógico, claro. Y entonces ahora, ¿por qué escondemos la cabeza? ¿Por qué? Pues por lo que te digo, yo creo que han recibido todo tipo de presiones. Y ellos han dicho, nosotros no vamos a decir que esto es constitucional. Vamos a hacer la salida. De que nosotros, desde luego, decimos que no. Pero sabemos que estamos tirando la toalla. Están tirando la toalla. Han vencido ya al judicial. Es decir, efectivamente, es muy posible que sea el propio PP. Porque las cosas las hace el PSOE. No, la política en general. Yo creo que a veces esto es un apaño. Esto es un apaño. Esto es un apaño. Las cosas las hace el PSOE, pero el PP no pone ni un solo palo en las ruedas. Incluso a Llana y luego además lo mantiene. Y le viene bien, le han quitado un problema en medio. Pero de ahí que el PP esté presionando al Supremo, no sé. No, presionando no, pero diciendo... No, presionando, pero bueno. No sé si presionando. El PP sí que presionó para el pacto judicial. Ese sí. Para el pacto judicial no tiene nada que ver. Y sería explicable. Tú mismo lo estamos poniendo de ejemplo. Claro. Se ha estado negociando. La renovación del Consejo General del Poder Judicial fuera de nuestro país. No solo fuera del Parlamento, que es el único lugar donde debería haberse propuesto por la presidencia del Senado. Una mesa, una comisión para discutir la renovación y tal. Nadie ha hecho eso. Han llegado dos señores que se llaman Núñez Fijo y Pedro Sánchez. Ni siquiera los partidos han señalado a un representante de cada uno. Y se han ido fuera de España, saltando todos los presidentes, a discutir cómo se reparten el gobierno de los jueces, estos dos señores. Con sus dos coleguis de representantes. Alucinantes. Y han llegado y han conseguido y lo han renovado. Y luego, ¿os acordaros ese detalle? De que el Partido Popular, para esa renovación, ponía como condición una reforma de la justicia. Y que sin eso no había renovación. ¿Habéis vuelto a oír algo? Había un compromiso que en 24 horas se murió. Tenemos con nosotros a Carlos Flores, catedrático de Constitución. Señor Flores, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, es catedrático de Constitución y diputado en Cortés por Vox. Señor Flores, queríamos preguntarle por el tema de la decisión del Supremo de recurrir a la ley de amnistía ante el Constitucional. Habida cuenta del blanqueamiento que está haciendo el Constitucional del Elegate, ¿por qué ese movimiento del Supremo? ¿No cree que es una especie de suicidio? ¿Nos han dejado con la brocha en la mano? Bueno, no voy a poner en duda lo que acaba de decir respecto del Tribunal Constitucional. Desafortunadamente, el Tribunal Constitucional español lleva ya demasiados meses dictando sentencias inexplicables desde cualquier punto de vista jurídico. Solamente explicables desde la coyuntura política y, sobre todo, desde la coyuntura política de los nombramientos de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional. Lleva meses dilapidando su prestigio, prestigio ganado durante más de cuatro décadas de defensa de la Constitución. Llevan varios meses sin ejercer esa función capital de garante del ordenamiento constitucional que le confiere nuestra Carta Magna. Pero, aún así, con todas esas salvedades y con todas esas dudas, la obligación del Tribunal Supremo es interponer ese recurso. En el momento en el que el Tribunal tiene que resolver una cuestión de cuya constitucionalidad dude, tiene que aplicar una ley de cuya constitucionalidad dude, su obligación es consultar al Tribunal Constitucional, apelar al Tribunal Constitucional a través de la correspondiente cuestión para que sea el Tribunal quien dilucide esa cuestión. En nuestro ordenamiento jurídico, las tareas están claramente divididas. Al Tribunal Constitucional le corresponde determinar la constitucionalidad y las normas y al Tribunal Supremo ser el más alto aplicador del derecho. El Tribunal Supremo no se quiere salir de su papel, aunque el Tribunal Constitucional, en las últimas sentencias que ha dictado, sí que esté saliéndose de su papel. Lo que pasa es que eso, si me permite la comparación, es como confiar en el trapero el buen orden del 1 de octubre. Pues claro, es que eso es poner a la zorra a cuidar al gallinero, si me permite la expresión. ¿No habría sido más razonable? Ciertamente, estoy completamente de acuerdo en su suposición, que me parece que está muy bien fundada. Pero repito, el Tribunal Supremo no va a salirse de su posición constitucional y su posición constitucional es la de ser el supremo tribunal ordinario, pero no el juez de la constitucionalidad. Cuando antes decía, hace un momento decía que el Tribunal Supremo no se va a salir de su posición, aunque el Tribunal Constitucional sí que lo haya hecho, estoy constatando que el Tribunal Constitucional se está convirtiendo, se ha convertido también, en sus últimas resoluciones, en una suerte de tribunal de apelación, que no es, desde luego, la posición constitucional que debería de ocupar. Una última cosa, señor Flores. ¿No habría sido más razonable que el Supremo presentara una prejudicial a Luxemburgo? Bueno, es que no es incompatible una cosa con la otra. No es incompatible una cosa con la otra y no descarto que suceda. Ya, que probablemente podría ocurrir porque creo que la ley de amnistía contradice claramente la directiva de terrorismo, ¿no? Efectivamente, es que son dos vías distintas ante dos tribunales distintos por dos motivaciones distintas. Si el Tribunal Supremo duda, como dudo yo, como dudan muchos operadores jurídicos, como duda una buena parte del Parlamento, de que la ley de amnistía sea compatible con la Constitución, lo suyo es recurrir al Tribunal Constitucional. Si además dudamos que sea compatible con el derecho europeo, lo oportuno es presentar esa cuestión prejudicial. No son incompatibles una vía con la otra. Pues aclarado, señor Flores. Y cambiando de tema y en su calidad de diputado de Vox, usted ha publicado un tuit diciendo que va con la mochila ligera y que ustedes no tienen apego a las sillas. ¿Se sienten más cómodos ahora que se encuentran en la oposición? Más cómodos. Bueno, creo que todavía no nos ha dado tiempo de situarnos en la nueva posición en la que nos encontramos y de evaluar todos los pros y todos los contras. Yo llevo efectivamente el día entero tratando de aterrizar en esta nueva posición, en las ventajas y en los inconvenientes, en las libertades y las servidumbres que tiene. Libertades. Bueno, la de opinar con entera libertad sobre cualquier propuesta que el Partido Popular lance, no ya en el Parlamento Nacional, eso ya lo veníamos haciendo, sino en los gobiernos autonómicos en los cuales hasta este momento, hasta el día de ayer, estábamos integrados. A partir de ahora, valoraremos cada iniciativa que el Partido Popular plantee por lo que esa iniciativa vaya a aportar al bienestar, en mi caso, de los valencianos, de los castellanoreoneses, de los murcianos, de los aragoneses o de los ciudadanos de las Islas Baleares. Evidentemente, eso tiene su contrapunto en el hecho de que no somos socios preferentes, no vamos a ser socios preferentes. Dudo mucho que el Partido Popular quiera preguntar a Vox, en primer lugar, sobre su parecer respecto a las medidas que adopte, entre otras cosas porque ya ha demostrado a nivel nacional que es un socio preferente, que el partido al cual apela cuando necesita apoyos no es Vox, es el Partido Socialista. Bueno, veremos a ver cómo hacen esa geometría variable. Señor Flores, muchísimas gracias, buenas noches. Encantado, muy buenas noches. Bueno, y otra de las noticias importantes de esta semana ha sido la comparecencia de Begoña Gómez. Como saben, ha tenido que comparecer ante el juez sentarse en el banquillo de los acusados. Este era el momento, esa escena que Moncloa ha tratado de evitar. Bueno, después el juez le preguntaba si sabía por qué estaba ahí, de qué se le acusaba, y ella responde que no, no se preocupe, que yo se lo explico. Lo primero que le voy a preguntar es si tiene conocimiento del contenido, de los hechos que están siendo objeto de investigación. No. ¿No tiene conocimiento? No. Pues en ese caso vamos a suspender la declaración para ilustrarle debidamente en presencia de su letrado, y le ilustraré yo personalmente. Bueno, pues para que no la acusaran de indefensión, suspende la comparecencia, y está citada para el próximo 19. el próximo viernes. ¿Qué os sugiere toda esta historia? Me sugiere, si me permite, es decir, tengo un interés en ver las dificultades que van a tener para convertir los indicios en pruebas, porque ese es el problema de la justicia, que es muy garantista. Y entonces, desde ese punto de vista, la foto de la mujer del presidente sentada ahí, pues es una foto histórica, sin duda alguna, pero lo que me fascina es que hayamos llegado hasta aquí. Es decir, desde el punto de vista, para mí, lo que deciden ahora los tribunales, lo que tengan que averiguar o demostrar, es la verdad jurídica. Pero la verdad política, la verdad política en España, es que tenemos un presidente que debería haber dimitido por esto, hace desde el minuto uno. ¿Esto hubiera ocurrido en cualquier otro país del mundo? Sin ninguna duda. Ya, pero es que este presidente... Entonces, esto, ahora estamos ahora a demostrar si Pedro Sánchez es corrupto o no, en función de si los tribunales consiguen encontrar un delito demostrado o tal, que de verdad pueda ser castigado en su mujer. Alicia. Sí, bueno, que esto está siendo asombroso por varias cosas. Entonces, hombre, que ella diga, no deja de ser una estrategia procesal y judicial, que diga que es que no está enterada, porque me parece que estamos todos bastante, bastante enterados. Está enterado todo el mundo, incluido su marido, que lo llevó a la sesión de control, pero ella no. Pero ella no, ahí está, pero bueno, bien. Estrategia de dilación. Lo que había que hacer era decir, bueno, pero no se preocupe, que va a enterarse usted muy bien para que el próximo día que venga usted... Pero es que es tremendo todo lo que ha estado pasando con el Ministerio Fiscal. ¿Cómo se ha metido ahí a decir que ahí no había caso, que dejar el caso, que no sé qué? Es decir, una serie de cosas, aparte... Se ha convertido en la defensa, sí, sí. Aparte de que la ciudadana Begoña Gómez, la indefensa Begoña Gómez, ha entrado por la parte de abajo que no ha entrado ni la Infanta. Tenía todo antidisturbios alrededor. O sea, es decir, toda una serie de... En coche oficial. En coche oficial. Claro, ha tardado media hora. Que anda, que tardas tú media hora y coge el juez y te dice... 18 minutos tarde, no se pone de pie, todo tipo de ventajas y cuando precisamente se le estaba juzgando precisamente de eso. En fin, el próximo viernes habrá más noticias. Javier Venegas, muchísimas gracias. Alicia Rubio, muchísimas gracias también. Nosotros estaremos muy pendientes de esa comparecencia y ya saben, el próximo domingo, más noticias y más análisis aquí, en Distrito Televisión.